Vamos chicos, vamos muchachitos del amor Señoras y señores, aquí están Eso Los muchachitos del amor ¿Dónde está la familia Keiko? Arriba los bracitos señores Mis amigos de las moras, arriba, arriba Porque el Perú tiene talento Juanoco también lo tiene Y lo presenta A Yolinda, Yolinda, Yolinda Cielo Aquí estamos, ya llegamos Toma sabor ¿Dónde está la chelera, a ver? Cielito Santo Eso Cheleros arriba E, e, cheleros arriba E, e, cheleros arriba E, e, cheleros arriba Eso sí Muevanse todos, muevanse Muévanse todo, muévanse Muévanse todo, muévanse Muévanse todo, mi señor Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigas Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amores Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amores Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigas ¡Lleve resurrección! Una cerveza y más cerveza Pero bien en la guita ¡Salud, salud! ¡Yolín de cielo! ¡La familia Cuego! ¡Arriba! ¡Y arriba los cheleros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, si señor! Muévanse todo, muévanse Muévanse todo, muévanse ¡Ay, qué rico! Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigos Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amor Una cerveza y más cerveza Yo quiero beber nada Una cerveza y más cerveza yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Familia Cárdenas, Javiercito Cárdenas Viergas, 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 Viergas Violina, arriba Viergas ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Rico! Cariño, para la familia Cielo Para mi hermano Andy Cielo ¡Eso! Para Ariano Santo Arriba las cervezas, 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 arriba ¡Para Cielito! ¡Para Cielito del amor! ¡Eso! Dilo, dilo, dilo ¡Eso! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros?